A unos días de que inicie el próximo año legislativo, aquí van algunos de los principales temas a discutir en estos días. Primero, luego de que el PAN deje de encabezar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se discutirá y votará la nueva presidencia. Al ser el último año de la 65ª legislatura, el cargo le corresponderá a un legislador del PRI, y aunque la elección se realizará el 31 de agosto, ya suenan algunos nombres como el de Carolina Vigiano o el propio Alejandro Moreno. El otro gran tema a discutir es una reforma constitucional para evitar que el próximo año haya un doble Congreso. Este problema se genera porque el actual cuerpo de legislativo termina sus funciones el 1 de septiembre de 2024, mientras que el nuevo Congreso iniciaría labores el 1 de agosto. Así, durante un mes habría más de 1.000 diputados y más de 250 senadores trabajando al mismo tiempo. En otro sentido, la Cámara Baja dedicará gran parte de este nuevo periodo a la discusión del presupuesto de ingresos y egresos federales para el próximo año, en el que ya se prefilan reducciones a la Suprema Corte de Justicia y al INE, órgano encargado de realizar las elecciones de 2024. Por si fuera poco, el Senado tiene una enorme lista de nombramientos y ratificaciones pendientes. Las más importantes, quizás, son las de los tres comisionados faltantes del INAI. No obstante, hace algunos días la Suprema Corte de Justicia ordenó al Instituto operar con tan solo cuatro comisionados y pidió al Senado se definiera una fecha específica para el nombramiento de los restantes. Con todo, este año legislativo será decisivo para las elecciones, la continuidad de ciertos programas sociales y, naturalmente, para el mejoramiento de las condiciones de vida y seguridad de todos los mexicanos. ¿Y tú, qué temas esperas que se toque en el Congreso de la Unión? ¿Y tú, qué temas esperas que se toque en el Congreso de Justicia 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 de